La historia del ajedrez incluye diversos casos en los que la longevidad deportiva ha sido excepcional y asombrosa. El más reciente es el de Víctor Korsnoy, quien a los 80 años todavía era capaz de tumbar a rivales de Postín. Pero hoy en 2023 hay un caso que también es muy impresionante, el del indio Bisbanathan Anand, quien se mantiene entre los 10 mejores del mundo a los 53 años. Hoy vamos a disfrutar de una partida impresionante que firmó cuando tenía 48. Hoy nos vamos a Arabia Saudí, un país que en los últimos años, tal vez en el último decenio, ha apostado mucho por acontecimientos deportivos de primera fila mundial. Y esa larga lista incluye el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido, es decir, partidas de más o menos media hora por cada jugador para toda la partida, y también relámpago en las navidades de 2017, cuando Anand acababa de cumplir los 48 años. Él jugaba con blancas, para entonces ya era pentacampeón del mundo y había sido ya una vez campeón del mundo de rápidas, y su rival es nada menos que el húngaro Peter Leco, quien estuvo en la élite mundial durante prácticamente toda su carrera deportiva y hoy sigue brillando como entrenador. Recuerden, es ajedrez rápido. Anand empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, la apertura italiana, las negras contestan con alfil C5, Anand se enroca, el inicio de la partida va a ser muy tranquilo, caballo F6, D3, así se jugaba al ajedrez hace varios siglos, en roque, digamos que ambos bandos van cuidando el desarrollo de las piezas, C3, D6, H3, A6, A4, alfil A7, caballo B2, caballo E7, torre E1, C6, ahora Anand reagrupa su alfil, juega alfil B3 y contra caballo G6 lleva el alfil a C2, torre E8, D4. Finalmente empieza ya a haber una cierta tensión central, pero como ha habido un debilitamiento de la casilla F4, Leco maniobra directamente para llevar un caballo suyo ahí, caballo H5, caballo F1, caballo de H va a F4 y caballo G3. Y aquí empiezan, digamos, ya las hostilidades. Leco comprende que debe hacer algo en el centro, porque si no, las blancas seguirán progresando con sus piezas, él también tiene algunos problemillas por aquí, como la casilla F5, etc. Y entonces decide luchar directamente por el centro, tomando en D4, E por D4, C por D4 y atacando el punto E4 una vez más con D5, a lo cual sigue E5 y entonces minar la base de ese puesto avanzado en E5 con C5, atacando ahora a D4. Bueno, a primera vista las negras han salido muy bien de la apertura. Incluso este caballo, aparte de lo que pueda molestar el F4, también puede retroceder a veces a E6, aumentando aún más la presión sobre este punto crítico en D4. Este alfil, aunque esté aquí encerrado aparentemente, pero está cumpliendo una función importante en esa lucha central y este es un momento que yo quiero subrayar muchísimo, porque la jugada de Anán ahora es contraintuitiva. No creo que a muchos de nosotros se nos ocurriera esa jugada entre las candidatas a las mejores de las blancas en este momento. Por eso quiero subrayarla tanto, para que ustedes entiendan que a veces en ajedrez, las ideas que tenemos metidas en la cabeza como muy fijas, deben sacrificarse en pos de otras ventajas más importantes. ¿Qué quiero decir con todo este rollo? Seguramente casi ninguno de ustedes, yo desde luego tampoco, tomaría ahora este caballo de G6 con el alfil de C2. Por la sencilla razón de que pensamos que este alfil es más valioso que ese caballo. Lo cual es correcto si nos quedamos ahí. Pero la razón por la que Anán toma en G6, una jugada verdaderamente magnífica, es porque eso le va a permitir tomar la iniciativa y conseguir ventaja de desarrollo. Y como va a demostrar en la partida, eso va a ser mucho más importante que la diferencia supuesta de valor entre este alfil y ese caballo. Porque de hecho, eso lo va a traducir el pentacampeón del mundo en un ataque furibundo contra el rey negro. Que si no, no sería posible. Alfil por G6, obviamente hay que retomar con el caballo, porque si no quedaría perdido en F4. Y esto es lo que permite alfil G5. Atacando la dama de D8, conectando la artillería pesada de las blancas y logrando una ventaja de desarrollo porque las negras tienen todavía el alfil en C8. Lo tienen en casa. Y hay otro factor más importantísimo que enseguida les comentaré. Pero antes, centrémonos en la jugada alfil G5. Obviamente, F6 sería una especie de suicidio posicional, porque después de E por F, el enroque de las negras tendría tantos agujeros. Les invito a comprobarlo con calma, pero no tardarán ustedes mucho en comprender que ese rey negro va a sufrir muchísimo si ahora las negras jugasen F6. Leco podría haberse ido con la dama tal vez a B6. No tanto para atacar este peón, que de acuerdo con lo que les acabo de decir, si el centro de operaciones va a ser el enroque negro, este peón es realmente muy poco importante. Pero tal vez sí en el sentido de amenazar más el punto de 4, con la idea de tomar el de 4 y luego de 3 para que la dama pudiera contraatacar por aquí. No lo sé, pero no es una jugada fácil de hacer. Lo que hizo Leco probablemente es la jugada más lógica. Caballo E7. Y entonces Anán hace otra jugada tranquila, pero al mismo tiempo magistral. Juega dama D2. No solo conecta las torres, también está amenazando echar más leña al fuego, empezar ya un ataque verdaderamente durísimo contra el rey negro, por ejemplo con caballo H5 y la idea sería sacrificar ese caballo en G7 y luego alfil F6 jaque y luego dama H6, etc. Y aquí es donde yo debo decirles cuál es el otro factor esencial de esta posición, estratégico en este caso, que Anán tuvo muy en cuenta en la decisión que tomó para tomar en G6, valga la redundancia. Este alfil está muy lejos de las casillas negras que defienden, o cercanas, mejor dicho, al enroque al monarca negro. Por tanto, ese es un factor decisivo en la posición. Si este alfil estuviera, por ejemplo, en F8, el ataque de las blancas sería muy fácil de parar. Pero con este alfil en A7, las casillas negras son muy débiles. De ahí que dama D2 plantea amenazas verdaderamente importantes. Leco tiene que hacer algo, él sabe que va a sufrir un ataque furibundo, pero tiene que hacer algo porque si no, pues caballo H5 y lo van a fulminar. Entonces juega a H6. Y ustedes seguramente, muchos de ustedes, les estoy leyendo el pensamiento, permítanme, están pensando ahora en sacrificar el alfil en H6. Y aciertan, aciertan en el sentido de que no es una mala jugada, es buena. De hecho, da a las blancas un ataque tremendo, precisamente por lo que les acabo de decir, porque este alfil está muy lejos. Pero hay una todavía mejor que es la que hizo Anan, que es alfil F6. Muy elegante, pero prácticamente mortal. Las blancas tienen ya un ataque ganador con esta jugada. ¿Por qué? Porque bloquea el peón de F7, lo cual impide que en un momento dado, a base de avanzar ese peón, por ejemplo, la dama desde la séptima fila pudiera socorrer a su rey. Esto crea como una especie de parálisis en la posición negra. Insisto, con este alfil tan lejos, ahora las negras están perdidas. Tomar en F6 sería realmente suicida. Fíjense que la dama puede entrar por H6, el caballo por H5. Se puede, por supuesto, tomar también en F6. Sería o mate o enormes pérdidas de material de las negras en pocos movimientos. Leco, quien, por cierto, no solo estuvo en la élite mundial durante casi toda su carrera deportiva, como les he dicho, sino que además, si hacemos un ranking de los mejores defensores de la segunda mitad del siglo XX, Leco estaría muy, muy arriba. Por tanto, él es muy consciente en este momento de lo que le está cayendo encima y llega a la conclusión de que la mejor jugada es rey H7, protegiendo el peón de H6, a ver si así, de alguna manera, consigue capear el temporal. Pero Anand ha comprendido perfectamente la posición y cada jugada es un golpe en el hígado de su rival. Caballo G5 jaque. Si ahora H por G5, dama por G5, se amenaza mate en G7 y si se toma en F6, bueno, la dama da jaques por la columna H, el peón entra ahí, el rey estaría en una red de mate, este caballo puede ayudar, etc. El rey estaría en una red de mate clarísima. De modo que Leco, sintiéndolo mucho, tiene, digamos, que olvidarse de su orgullo. Esto para un jugador de ajedrez suele ser como un reconocimiento de qué mal estoy, ¿no? Pero Leco comprende que no puede capturar tampoco el peón de G5, perdón, el caballo de G5, de modo que tiene que volver a G8. Y entonces Anand aplica aquella idea de una película de los hermanos Marx, que decía, más madera, más madera, caballo H5. Ahora ya hay cuatro piezas, las tres menores más la dama, pero no nos olvidemos de las dos torres, que están atacando al rey negro. Ahora ya es obligado comerse algo, capturar alguna de las piezas que atacan, porque si no la masacre va a ser tremendo, esto va a ser una carnicería. Así que prácticamente hay que tomar en F6. Pero Anand no solamente tiene un ataque muy fuerte, sino que lo ejecuta con enorme precisión. Por ejemplo, ahora no sería nada bueno, sería malo, de hecho, tomar en F6 con el peón, porque entonces caballo F5, y como pueden ustedes comprobar, las negras tendrían ahí muchos recursos. Tengan en cuenta que las blancas han sacrificado material. Hay que jugar con precisión. ¿Y cuál es la jugada más precisa, la que más daño hace aquí? Pues sacrificar una segunda pieza, caballo por F7, que además ataca a la dama, entre otras cosas, además de ese peón. También hay que aceptar el segundo regalo, entre comillas, rey por F7, y ahora dama por H6, que está amenazando cosas terribles, como por ejemplo, dama por F6 jaque, rey G8, dama G7 mate. El rey negro no se puede escapar hacia el otro lado, ya le gustaría, porque si rey es E6, dama por F6 jaque, rey D7, dama D6 es mate. Bueno, se está amenazando sobre todo también el jaque en G7, así que hay que tomar alguna medida contra todo eso, y seguramente no hay nada mejor que jugar caballo F5, que además ataca a la dama. Entonces siguió con dama H7 jaque, rey F8 y E por F6. Bueno, vamos a parar un poco para que ustedes se familiaricen mejor con los trucos que tiene la posición. Las negras tienen una pieza de ventaja, sí, pero su rey realmente huele a cadáver. Aquí hay diversas amenazas, alguna de ellas puede ser, por ejemplo, jugar F7, que puede ser francamente muy molesta. En algunos momentos el jaque en H8, según lo que hagan las negras, también puede tener consecuencias. Hay una amenaza simplemente posicional, pero mortal, que es nada más que jugar G4 y amenazar el caballo que está en realidad sosteniendo a su rey, con lo cual, claro, si las blancas recuperan la pieza que tienen de menos, pues es obvio que su ataque sería decisivo. Entonces, ¿qué se puede jugar aquí? Pues no mucho. Leco opta por alfil E6, que probablemente es el mejor intento. Pero contra eso existe un golpe certero que Anand acierta de nuevo, que es caballo F4. No solo ataca dos veces el alfil, sino que también amenaza este jaque en G6, que es también mortal. La jugada normal sería alfil F7, pero entonces las blancas podrían elegir entre tomar el caballo directamente o quizá aún mejor alfil F7, dama H8 jaque, hay que taparse con el alfil y entonces G4, que no solo amenaza el caballo, sino que amenaza también G5, G6, etc. Como ven, el ataque blanco es terrorífico y Anand acertó de pleno en su evaluación de la posición cuando tomó aquella decisión de alfil por G6. Entonces, Leco llega a la conclusión de que a grandes males, grandes remedios y que, por tanto, hay que hacer algo tan drástico como sacrificar su dama, eso sí, por tres piezas menores. Lo cual, en principio, no suena mal. Juega dama por F6, caballo G6 jaque, dama por G6, dama por G6, el alfil está atacado dos veces, y caballo G7 defendiéndolo. Bien, contemos. Efectivamente, las negras tienen tres piezas a cambio de la dama. Es verdad que las blancas tienen dos peones de ventaja. Además, están ligados aquí el de H3 y G2, ligados y pasados, quiero decir, no hay ningún peón negro que estorbe en el avance potencial más adelante de esos peones hacia la octava fila. Pero, además de eso, lo más importante aquí es que este pobre rey sigue estando muy débil y, por tanto, a pesar de las tres piezas por la dama, la posición de las negras está perdida. Eso sí, hay que jugar con precisión por parte de las blancas. Después de caballo G7, lo que hace Alain es, una vez más, añadir más material al ataque. Torre E3 sirve para que la torre pase a través de la tercera horizontal para atacar al rey, pero también sirve para doblar torres. De hecho, la partida siguió con torre E7, torre de A a E1, torre de A a E8 y torre G3, una jugada muy astuta, que está amenazando nada menos que torre por E6, porque si entonces se retoma con el caballo, dama G8 es mate. Y si contra torre por E6 se retoma con la torre, dama por G7 es mate. Por tanto, Leco contesta con torre F7 para que sea la otra torre la que defienda el alfil de E6 y la torre de F7, el caballo de G7. Entonces, Anand pone en marcha su otra baza, que son, como les decía, los peones pasados y ligados, y juega H4. Y, por fin, atención, el famoso alfil de A7 va a llegar al juego, a la batalla. Y juega alfil B8 tocando la torre. Torre E3 ganando un tiempo porque vuelve a presionarse el alfil. Torre E7, torre de F a E7 y ahora D por C5, alfil F7 atacando la dama, dama F6 clavando y presionando mucho. Se cambian todas las torres, torre por E3, torre por E3, torre por E3, F por E3. Y veamos qué ocurre aquí. Las blancas tienen diversas amenazas. Una bastante molesta podría ser dama B6, ganando más peones por este lado, y por eso Leco jugó alfil C7. Entonces, Anand contestó con G4. Y voy a parar aquí porque, si bien la partida duró como 11 movimientos más de ambos bandos, lo que ocurrió es muy fácil de resumir. Anand se limitó a avanzar estos peones por una parte y por otra parte también los del flanco de dama porque tiene una mayoría de tres contra dos, con B4, B5 y C6, ahí también tiene un peón pasado. Claro, tres piezas pueden valer tanto como una dama, pero si además el bando de la dama tiene varios peones pasados, pues ya eso es excesivo. De modo que gran victoria de Anand, quien en este momento, en 2023, cuando hacemos esta grabación, insisto, sigue estando entre los mejores del mundo. Por cierto, en 2017, él ganó este Mundial de Rápidas, fue campeón del mundo por segunda vez, incluyendo una victoria nada menos que contra Magnus Carlsen. Y, en fin, como al hablar de Anand no tengo ninguna duda de que es un genio, aunque los periodistas a veces abusamos de esa palabra, Anand es un genio con mayúsculas, quién sabe hasta cuándo seguirá logrando hazañas deportivas. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.